Semanas pasadas estuvieron algunos de los que vinieron al curso de Verano Inolvidable a hacer grabaciones, a cantos particulares, clases de canto particulares, perdón. Y ya hoy, 14 de agosto, iniciamos nuevamente con la segunda temporada de Verano Inolvidable. Quieren algunos niños o personas, porque realmente no es ya ahora un curso nada más de niños y adolescentes, ahora sí que un adulto quiere integrarse a nosotros, adelante. Iniciamos hoy lunes y los miércoles también van a ser las clases. Lunes de 5 a 8, miércoles de 5 a 8 y días extras cuando sea necesario. Los que ya vienen a la segunda etapa de Verano Inolvidable ya son casi parte de la compañía teatral, porque vamos a finalizar con un mega espectáculo en octubre, donde ellos ya van a decir, pues les seguimos aquí en la compañía, o bueno, fue una especie de ejercicio donde ya sé lo que se siente estar en la compañía, ya sé lo que se siente estar ensayando arduamente, porque pues sí decimos lunes y miércoles, pero vamos a estar ensayando los domingos y días extras.